Hola mundo, ¿cómo están mis queridos tigritos? Muchísimas gracias por estar en este video y bueno, me voy de rápido porque ya me tengo que ir a trabajar. Nada más paso a decirles que para los que lo sepan y para los que no lo sepan, el día de mañana 29 de abril es mi cumpleaños, cumplo 36 años, bueno ya llevamos 6 años en YouTube, cumplo 36 años y pues me gustaría pedirles que si alguien quiere darme un regalo de cumpleaños, hacerme una felicitación o algo, lo hiciéramos de otra manera. Como saben, a mí me gusta más mi cumpleaños y en estas fechas importantes para mí, pues ofrecer algo a la gente, ayudar y todo esto. Así que mi mejor regalo de cumpleaños podría ser que ustedes se tomen un video o hagan algunas fotos que subamos al canal para demostrar cómo ustedes están ayudando al planeta, cuáles son las iniciativas y las cosas que ustedes hacen para poder cuidar nuestro planeta. Se los encargo mucho, ojalá lo podamos tener durante este fin de semana, ¿vale? Para poder subirlo al canal. Me encantaría ver como regalo de cumpleaños que todos mis tigritos y la gente que sigue en este canal, pues que me manden este tipo de videos, que me dejen ideas de cómo ustedes están trabajando por sanar al mundo. Ya saben que ahorita estoy subiendo videojuegos al canal porque es lo que pues menos tiempo me quita, es lo más rápido que puedo hacer para mantener contenido en el canal, pero que nuestro canal, el canal de East Tiger, es enfocado al cuidado del medio ambiente y a mejorar a la humanidad, en sanar al mundo, etcétera, ¿vale? Así que si podemos hacer este tipo de videos para poder promover el que se cuida al planeta, el que seamos mejores personas, y verlos a ustedes qué acciones son las que ustedes están tomando para poder llevar a cabo estas acciones de sanar al mundo, pues se los voy a agradecer muchísimo. Sería un regalo increíble para mí de verdad el poder ver cómo es que ustedes están pues haciendo algo a favor del planeta también, ¿vale? Y a favor de los demás. Así que chicos, espero que se animen a participar en esto. Me encantaría poder subir un video y agradecerles por todas estas acciones que ustedes hagan. Y los que todavía no lo hagan o que no les interese pues hacerme un regalito, pues anímense también a tomar acciones a favor del planeta, a favor de los demás, ayudar a sus vecinos, ayudar a la gente. No miren si son buenas o malas personas, ustedes ayuden a la gente. Hagan cosas positivas a favor de los demás y sobre todo a favor de nuestro planeta. Cuidemos el agua, desperdiciemos menos agua o no desperdiciemos agua en nuestras casas, consumamos menos productos, generemos menos basura y si tenemos que generar basura, porque a final de cuentas pues ya hoy día todo viene empacado, busquemos la forma de que cada empaque sea reutilizado, reciclado o que lo podamos utilizar a favor del medio ambiente, por favor. Ya estamos en una época muy decisiva en la que tenemos que decidir si seguimos igual y vamos hacia nuestra destrucción o definitivamente tomamos las riendas de nuestras vidas y empezamos a trabajar en conjunto todos unidos para sacar al planeta adelante y salir como raza humana adelante también. Dejemos el materialismo, dejemos el consumismo de lado. Tenemos que pensar no nada más en los humanos, sino en las especies que viven en nuestro planeta también. Así que por favor, si se quieren unir a esta causa, estaría increíble. Si pueden hacer donativos para el proyecto ecológico, que por cierto el domingo, este domingo, vamos a estar haciendo pues algunos proyectos ahí del proyecto Yankuicap. Lo vamos a intentar hacerlo más virtual, más físico, por decirlo así, que ya vaya tomando forma este proyecto para que se den una idea de lo que quiero hacer. Y pues cualquier apoyo sería bienvenido, pero por ahora me gustaría que si ustedes me quieren hacer algún regalo de cumpleaños o algún presente, me encantaría que fuera eso, ver cómo ustedes están ayudando al planeta, cómo están cooperando por hacer una mejor humanidad, por tener un mejor planeta para todos, no nada más para los humanos. Así que por favor, si quieren participar, pues ya saben, me pueden mandar sus videos o sus fotos o esto por medio de Discord, Instagram o Facebook. Son las redes que tengo para que me lo puedan mandar. O a mi mail, Ahí me lo pueden mandar, me va a llegar y yo los voy a empezar a editar y pues me encantaría poder celebrar estos 36 años de vida viendo que también mis tigritos y la gente que ve mi canal pues está animándose a proteger y a sanar el mundo, ¿vale? Bueno, pues yo los dejo porque me tengo que ir a trabajar, así que muchos besos, muchos abrazos de tigre blanco, pásenla muy bien, sonrían siempre y sanemos al mundo que es lo más importante, ¿vale? Cuídense mucho y bye bye.